Este día el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y EEPCEO, hizo entrega de éste la constancia como presidente municipal de Tlaxiaco a Gaudencio Ortiz Cruz, quien sustituirá al munícipe asesinado el 1 de enero, Alejandro Aparicio, quien fue asesinado el pasado 1 de enero, junto con el síndico municipal. Fue en las instalaciones de EEPCEO, donde Ortiz Cruz recibió la constancia de mayoría y validez como presidente municipal suplente de ese municipio. Justicia vinculan a proceso al asesino del edil de Tlaxiaco, Oaxaca. En el ataque también resultó herido el síndico perfecto Hernández, quien también murió por causa de sus heridas mientras era atendido en un hospital de la ciudad de Oaxaca. Ambos funcionarios pertenecían al partido Morena. Por tal motivo, los suplentes del presidente municipal y del síndico, Gaudencio Ortiz Cruz y Alan Gamaliel Jacinto, respectivamente, asumieron los cargos. Respecto al asesinato de las autoridades municipales, la Fiscalía de Oaxaca integró la carpeta de investigación 19, y se detuvo a un individuo como probable responsable del ataque. El detenido, identificado como Jorge, fue vinculado a proceso. Y se le dictaminó prisión preventiva por homicidio calificado y lesiones calificadas. De igual forma, el juez dio cuatro meses para el cierre de la investigación, que culminaría a principios de mayo. Justicia ex-policia, asesino del edil de Tlaxiaco, Fiscal General de Oaxaca. ¡Suscríbete al canal!